Necesitamos sentir, yo por lo menos necesito sentir cada vez que canto una canción que la estoy cantando por primera vez. Ahora tengo que pensar un poco en mí Necesito sentir lo que un día sentí Tengo miedo de volverme a equivocar Este oficio de vivir no es nada fácil Solo quiero que me digas la verdad Aún necesito soñar, aún necesito cantar Quiero todo como la primera vez Quiero creerte como la primera vez He dejado tantas cosas por dudar Me he olvidado hasta de amar Tanto he perdido He tratado de alejar mi soledad He buscado libertad Quiero sentir que estoy viva Quiero volver a empezar Quiero poder amar Sentir y respirar Sentir y respirar Como la primera vez Una vez Ahora quiero hablarle a mi alma Una vez más Yo quiero ser igual Yo quiero ser igual A los demás Quiero darle a un amigo esta canción Saber si mi corazón Saber si mi corazón ha comprendido Que a pesar de todo Que a pesar de todo Puedo agradecer Aún puedo sentirme bien Porque estoy viva Porque estoy viva Quiero sentir que estoy viva Quiero sentir que estoy viva Quiero volver a empezar Quiero poder amar Sentir y respirar Sentir y respirar Sentir y respirar Como la primera vez Estoy viva Estoy viva Quiero volver a amar Sentir y respirar Como la primera vez. Como la primera vez. Como la primera vez. Como la primera vez. ¡Esa!